Vaya días dramáticos que se le vienen a Alan Pulido, quien en su incesante deseo por partir a jugar al viejo continente, deberá enfrentar las consecuencias de haber negociado por partida doble. Y es que el atacante de los Tigres ha sido representado en las últimas temporadas por el promotor Mauricio García de la Vega, con quien tiene un acuerdo firmado ante la Federación Mexicana de Fútbol. Como el contrato del tamaulipeco finalizaría este torneo con los felinos, le solicitó a su representante que le consiguiera una extensión del mismo con una buena mejora en su salario, situación que habría enfriado un tanto la negociación. Al mismo tiempo, el nombre de Pulido en la selección comenzó a ser más recurrente y la certeza de que acudiría al Mundial iba creciendo, por lo que llamó la atención de clubes como el Olympiacos, el Parma y el Cardiff inglés, siendo el primero el de más agrado para el atacante porque podría jugar la Champions League. Fue así que Felipe Ayala, personaje cercano a García de la Vega, se presentó en Grecia como el representante de Pulido para comenzar a negociarlo como jugador libre al no haber llegado a un acuerdo con los Tigres. Ayala habría logrado un trato con la directiva del Olympiacos, misma que apenas develó que Pulido ya habría firmado su contrato para jugar en Europa desde la segunda mitad del año. El problema para el delantero es que los Tigres aseguran que él está aún ligado con el club hasta el 2016 y que firmó su contrato hace años, mientras que García de la Vega dice desconocer la negociación con los griegos, pese a que fue él quien consiguió el contacto y asegura que es el único que puede representar a Pulido. Estos son los trámites burocráticos a los que el presidente del Olympiacos refiere que impiden aún la incursión del mexicano en Grecia. Así, la ilusión de Alan Pulido de jugar en Europa podría truncarse si es que no llega a un acuerdo con los promotores y los Tigres, quienes podrían darle luz verde para emigrar si es que paga una enorme cantidad de dinero para rescindir los contratos que lo atan a México.